Gestión, trabajo, participación, eficiencia, noticias en marcha. Bienvenidos usuarios y usuarias a Noticias en Marcha, un programa de la gestión del gobernador Alexis Ramírez y su equipo de trabajo. En el marca del gobierno Eficiencia ONADA, el primer mandatario de la región realizó una serie de importantes anuncios al pueblo merideño. Entre los recursos asignados por el Consejo Federal de Gobierno y situado para el año 2015, el Ejecutivo Merideño contará con un presupuesto mayor a los 600 millones de bolívares. El gobernador del estado, junto con su equipo de trabajo, inició la gira por el Eje de los Pueblos del Sur, con la asignación de 28 millones de bolívares en Asamblea de Ciudadanos para escuchar las demandas del pueblo. En materia de salud, agradeció a la ministra de este despacho, Nancy Pérez, por las decisiones tomadas referente a los nuevos cargos profesionales. En la puesta en marcha de la segunda etapa del Plan Nacional de Prevención del Virus del Dengue y la Fiebre Chikungunya, en Mérida, Alexis Ramírez señaló. En referencia al Plan de Vialidad que ejecuta el Gobierno Regional de Mérida, detalló. El sello de Ijecutivo Merideño, de la Perimetría de Palabín, la Perimetría de T구나, tenemos el saltado en la transferencia del sol de 8 km que va en el Píder, en el Píderes, en el Píderes, en el Píderes, en el Píderes que va en el Píderes, en el Píderes que va distante a Canamuá, en el Píderes que tiene 33 km. con relación al área de infraestructura en 2015 se continuará la perimetral de Tabay que tendrá 27 millones de bolívares para la continuación de las obras ya iniciadas y en materia de vivienda se espera que con el plan remate se llegue a la entrega de 6.000 soluciones habitacionales Para Noticias en Marcha, Alonso Moreno Con el objetivo de brindar resguardo y protección a los merideños y turistas durante esta temporada, el gobernador Alexis Ramírez dio inicio al operativo de seguridad Navidades Felices 2014 A través del operativo de seguridad Navidades Felices 2014 se brindará resguardo y protección tanto a los merideños como a los turistas que durante esta temporada visiten la entidad 3.176 efectivos 82 vehículos, 60 motos 20 bicicletas y bueno, los entes que están participando son la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la Policía Regional del Estado de Mérida la Milicia Bolivariana el SEBIN, el CICPC protección civil, bomberos tránsito terrestre ONAS, prevención del delito, CorpoSalud y bueno, todos los entes de la gobernación del Estado Ramírez garantizó a los temporadistas unas vacaciones felices y seguras gracias al despliegue de los organismos de seguridad en los sitios de mayor afluencia turística nosotros desde Mérida le decimos pues a todos nuestros visitantes a los que están aquí que se van a quedar y van a pasar estas navidades y fin de año felices en Mérida y a los que nos van a visitar a todos los turistas que van a pasar unas navidades felices y seguras así que bienvenidos sean todos a Mérida para seguir fortaleciendo el turismo en Mérida el vicealmirante José Mirena señaló que durante el operativo se implementará con mayor fuerza el plan de patrullaje inteligente para ello estamos contando con efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana milicia bolivariana CICPC el SEBIN estamos también integrando los cuerpos bomberos protección civil la ONA y bueno la idea es hacerle llegar la sensación de seguridad al pueblo merideño ante cualquier emergencia los ciudadanos tendrán a disposición los números telefónicos 171 y 0800 Polimer así como los números de los 89 cuadrantes del plan de patrullaje inteligente para noticias en marcha Alonso Moreno con el propósito de llevar los productos de la sexta navideña a precios solidarios el gobierno regional realizó una jornada de mercal a cielo abierto en el sector La Blanca del municipio Alberto Adriani en esta oportunidad se vendieron 30 toneladas de alimentos colocando a disponibilidad del pueblo con precios regulados todos los ingredientes necesarios para la elaboración de las ayacas la oposición venezolana la derecha venezolana pensaba que el pueblo y estaba actuando para que el pueblo no tenga navidades felices para que el pueblo no se coma la ayaca en diciembre pues déjeme decirle que se quedaron vestidos y alborotados porque hoy aquí en el vigía en el municipio Alberto Adriani arrancó la feria navideña de la ayaca a través de este operativo realizado en los espacios de la universidad Simón Rodríguez los habitantes del municipio Alberto Adriani pudieron adquirir los alimentos que no se encuentran en la cadena de establecimientos comerciales es muy bueno muy excelente los precios extraordinarios a la oposición esa oposición terrorista terrorista apátrida que no quiere nada para el pueblo ni de ellos ni de ellos bueno aquí está la extraordinaria jornada de alimentación de la mes de la ayaca para los implementos de la elaborada la ayaca de la seta navideña el gobernador Alexis Ramírez agradeció al presidente Nicolás Maduro por impulsar programas sociales como la misión alimentación Mercal y Pedal para el beneficio del pueblo merideño para Noticias en Marcha Nicolás Gutiérrez el partido socialista unido de venezuela de la región andina se prepara para las elecciones internas que se llevarán a cabo el próximo 23 de noviembre durante el encuentro realizado en el centro de convenciones Mucumbarila el primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello junto a los gobernadores de los estados Táchira, Trujillo y Mérida impartieron los lineamientos para las elecciones internas del partido rojo 3.988 que vamos a elegir el día 23 y vamos a escoger 13.682 en los cuatro en los dos fines de semana esos subsiguientes eso es cayendo y corriendo como Pérez Pirela elección el 23 y usted el 29 ya está usted organizando lo que le corresponde y luego luego va a escoger 13.682 jefes de UV pero también se deben elegir 136.820 jefes de patrulla y jefes de patrulla eso suma números más números menos 155.475 compatriotas de una avanzada de vanguardia de primera línea porque ahí no va a haber nadie obligado ahí todos los que deben estar deben ser voluntarios de cuerpo y alma entregados tal cual se les ha entregado Chávez se entregó Chávez a la patria el gobernador Alexis Ramírez señaló que los seguidores del comandante Hugo Chávez tienen un nuevo compromiso con la historia para afianzar la organización del partido una de las grandes batallas que vimos fue precisamente la victoria de nuestro comandante Chávez el 7 de octubre y este partido con su organización con sus factores sociales con sus movimientos y organizaciones ha trabajado para que esta revolución continúe a pesar de la situación difícil que la derecha ha querido en este país detener esta revolución por la vía violenta a pesar de la conspiración a pesar de la desestabilización este partido no solamente dio el triunfo a nuestro comandante invicto Hugo Chávez sino también al presidente Nicolás Maduro Ramírez indicó que dentro de las filas del PSUV debe prevalecer la unidad sobre todas las cosas ya que con ella se garantiza la continuidad del proceso con esa unidad necesaria con ese reconocimiento con ese trabajo con esa constancia que cuente con Mérida y Tacher y Trujillo rumbo a la Asamblea Nacional Los dirigentes del partido hicieron un llamado a las bases para que continúen profundizando el pensamiento y el legado del comandante Hugo Chávez quien fue un verdadero revolucionario que entregó su vida por la patria Para Noticias en Marcha Carmen León El gobernador del estado bolivariano de Mérida Alexis Ramírez se pronunció en torno al tema de la gasolina aclarando que el combustible se está surtiendo con normalidad en las estaciones de servicio Durante el inicio del operativo Navidad Segura realizado este sábado en el sector Glorias Patria el mandatario regional aclaró que desde la derecha venezolana se continúa creando caos y zozobra con las matrices de opinión creadas a través de las redes sociales En el transcurso de esta semana ya debe normalizarse todo lo que es el suministro de gasolina en la entidad por lo tanto hacemos el llamado a las personas para que no incurran en sobresaltos en desesperación porque eso lo que hace es caotizar las estaciones de servicio El mandatario regional denunció la presencia de bachaqueros en las estaciones del sector El Anís y Los Araques por lo que desde ya se están incrementando las medidas de seguridad en la zona Quiero también informar que hemos detectado a través de la de la zona de defensa integrada a través de la policía bueno que nos han llegado bachaqueros de otros de otros lados a Mérida específicamente allí en las estaciones de servicio de El Anís estaciones de servicio de Los Araques ya hemos detectado estamos en un trabajo de inteligencia allí para poder luchar contra el contrabando de gasolina esas acciones las lleva por supuesto el SEBIN el 6CPC la policía del Estado de Mérida el jefe de la SODI la Guardia Nacional Bolivariana de manera puede que ese es uno de los problemas que también tenemos Ramírez aclaró que ya se ha solicitado a PDVSA la colocación de CHIC en estas estaciones de servicio esto propicia que no estos delincuentes estas personas que contrabandean no estén sacando la gasolina para Colombia el gobernador hizo el llamado a la población para que se abstenga de hacer colas en las estaciones de servicio ya que la distribución del combustible está garantizada para Noticias en Marcha Nicolás Gutiérrez vamos a una pausa y al regreso más de Noticias en Marcha Noticias en Marcha El gobernador bolivariano del estado Mérida Alexis Ramírez en el marco del gobierno de calle continúa instalando el programa 100 barrios de paz en todo el estado para resolver los problemas desde los problemas muy puntuales hasta los problemas estructurales son 80 millones de bolívares en beneficio de todos los merideños El gobernador del estado bolivariano de Mérida Alexis Ramírez continúa velando por el bienestar del pueblo con la instalación de las bases de misiones para erradicar la pobreza extrema la activación del patrullaje inteligente para brindar mayor seguridad y la puesta en marcha de las rutas Bus Mérida movilizando a más de 12.500 personas diariamente en todo el estado El gobierno socialista del estado Mérida continúa trabajando por el pueblo con la entrega de los primeros 80 apartamentos en el desarrollo habitacional Brisas del Alba Nosotros estamos convencidos de que esta revolución trabaja día a día para hacernos mejor para darnos vivienda digna Noticias en marcha El gobernador del estado bolivariano de Mérida Alexis Ramírez inspeccionó los trabajos que se realizan en la vía hacia Aricagua específicamente en el sector Piedra de Cal donde el pasado 12 de octubre se interrumpió el paso por las fuertes lluvias caídas en la zona Desde el gobierno estadal se están destinando los recursos para restablecer en el menor tiempo posible el paso por esta vía que es la más corta para que los habitantes de Aricagua se puedan trasladar hacia la ciudad de Mérida Lamentablemente bueno esto se dio se fue la vía ustedes saben muy bien que bueno es complicado todo lo que tiene que ver con la construcción de estas vías y sin embargo nosotros tenemos la firme esperanza que para los próximos 15 días debemos estar reaperturando el paso para Aricagua así que es una inversión que estamos haciendo por parte de la alcaldía vamos a asignar 2 millones de bolívares fuertes para todo el tema digamos de la adecuación reparación rehabilitación y todo lo que tiene que ver con las detonaciones que se han hecho un millón de bolívares más en total son 3 millones de bolívares para el restablecimiento del paso seguro hacia Aricagua Ante esta emergencia el gobierno estadal la alcaldía del municipio Aricagua y el poder popular han trabajado de manera mancomunada De verdad valorarle esa disposición que ha tenido el gobernador Alexis Ramírez para apoyarnos en esta situación difícil que vivimos porque bueno esta es la vía que nos permite trasladarnos a la ciudad con más facilidad con un tiempo menor pues nosotros tenemos la otra vía que es la de Mocutuí pero esa vía es bastante lejana la cual encarece los rubros que se puedan trasladar por ese sitio A pesar de esta emergencia el suministro de alimentos para los habitantes del municipio Aricagua está garantizado hemos establecido hemos establecido planes de contingencia así mismo como seis grandes operativos entre Mercal y Pedeval para garantizarle los alimentos a nuestro pueblo por esta zona hemos hecho transbordo de los alimentos hemos hecho tres operativos de gasolina para suministrarle gasolina a las motos y los vehículos y cuatro operativos del suministro de gas PDV comunal para poder abastecer a nuestro pueblo los habitantes de Aricagua no están incomunicados ya que tienen acceso por la vía de Mucutuy el gobierno bolivariano continuará trabajando para restablecer el paso por esta zona en el menor tiempo posible para Noticias en Marcha Celina Sulbarán continuamos en Noticias en Marcha con un avance sostenido superior al 90% la construcción del sistema teleférico de Mérida en Mucumbarí continúa ejecutándose de acuerdo al cronograma de trabajo establecido con la nueva fecha de apertura para el segundo trimestre del 2015 el primer mandatario de la región explicó las razones del cambio de la fecha de inauguración queremos decir que el retraso fundamental que se dio en la planificación para la inauguración en diciembre en el caso del teleférico tiene que ver con las guarimbas aquí en la ciudad el municipio libertador la sometieron durante 90 días de violencia de tranca de barricada de guarimbeo y eso de alguna otra manera afectó o mejor dicho afectó mucho el tema no solamente los comerciantes de la paralización de las ferias que lo hizo por cierto el alcalde de acá el avance del tema del turismo para tanto hoteleros como operadoras turísticas sino que también de alguna otra forma evitó que las obras que se estuviesen desarrollando se paralizaran en el municipio entre ellas el teleférico Alexis Ramírez ejemplificó como las acciones de las guarimbas ocasionó la paralización del helicóptero que transportaba material a las estaciones ahí está el helicóptero el helicóptero no podía entrar porque había riesgo de que lo quemaran porque como andaban quemando todo y como estaban generando violencia por todos lados pues entonces eso evitó de que el helicóptero llevara todos los materiales pues hay un helicóptero que lleva materiales a la alta montaña para este tema concluyó Alexis Ramírez que en el año 2015 estará aperturado el Mucumbarí para el disfrute de todos sin embargo nosotros hemos asumido y seguimos trabajando para que en el primer segundo trimestre del próximo año nosotros inauguremos el teleférico el teleférico tiene un 90% de avance en la ejecución ya llegaron todos los que son las panorámicas es decir los vidrios que se hicieron en Grecia ya están aquí se está trabajando sobre eso y bueno se está estamos seguros de que esta importantísima obra para todos los merideños que fue saboteada por la derecha por la oposición acá no van a poder ellos nosotros vamos a inaugurar y además eso va a ser para el disfrute de todo el mundo se espera recibir a más de 500 mil turistas en la apertura del sistema teleférico de Mérida Mucumbarí que contará con más de 30 emprendimientos turísticos y en materia electromecánica será uno de los más modernos del mundo para noticias en marcha Agusmir Guarache con honestidad trabajo y eficiencia se avanza en el municipio de Aricagua Alexis Ramírez y su equipo de gobierno constataron las mejoras que se hacen en esta comunidad parte de los hechos concretos de eficiencia fue en la inauguración de la bloquera que en el futuro será un centro de acopio y reforzará con este material de construcción a la misión Gran Vivienda Venezuela igualmente inauguramos una bloquera un conglomerado que está siendo trabajado tanto por la alcaldía como por el poder popular donde se hace aproximadamente alrededor de 1200 bloques diarios y que ya está completamente operativa se entregó insumos agrícolas a productores de la zona para mejorar la calidad de los rubros de la papa y la zanahoria hemos el día de hoy hecho entrega de diferentes créditos para la actividad agropecuaria específicamente para la siembra de papa y cebolla porque este es un municipio fundamentalmente agrícola con la ejecución del 80% de las obras en el 2014 se demuestra que el trabajo articulado entre el gobierno nacional estadal y municipal brinda excelentes resultados que el municipio ha venido trabajando en el municipio que tiene casi el 80% de la inclusión con la ley de los puestos de la familia en la electricización de la realidad y salud en la educación del futuro ante el cuarto pero para el cabo estamos acompañando la compañía de la inclusión y con el santo tanto y para el cabo que es el santo que es tu marito nosotros hacemos una edad acompañando nuestro autor que vamos a seguir trabajando el primer mandatario estadal detalló los montos de inversión del 2014 y los que se proyectan para el 2015 en mejora de la calidad de vida de estos habitantes en el 2014 el capítulo de julio 62 millones de euros y para el 2015 con el pensamiento de los puestos de la ley de gobierno recorso el otro día recorso el poder procurar proyectos especiales que ha hecho el presidente de la ley recorso la población situada en la educación en el centro de la población del Estado de México nosotros estamos haciendo inversión de los 20.80 millones de los puestos para el año 2015 la atención a los productores agrícolas la creación de una nueva empresa socialista son ejemplos de un gobierno estadal que cumple con un proyecto de país para noticias en marcha Agusmir Guarache el viceministro de agricultura y tierra Agustín Riel sostuvo una asamblea con más de 160 productores agrícolas de la zona del sur del lago en la hacienda Agua Santa del municipio Alberto Adriano y nos encontramos reunidos con los productores para conocer los resultados del programa integral de desarrollo lechero y asimismo conversar con ellos acerca de sus inquietudes en lo referente a cuáles son los puntos críticos que ellos consideran para mejorar y optimizar la producción de leche y ganadera en general Nil Carvajal coordinador del Estado Mayor de Alimentación indicó que con esta reunión se busca diagnosticar y buscar soluciones a los problemas que se vienen dando en el tema de la producción de leche en esta actividad están asistiendo autoridades del Ministerio de Planificación de la Gobernación del Estado también de nuestra empresa Lacto Losan del Ministerio de Alimentación lo que queremos es ver o observar y diagnosticar los problemas que se vienen dando con el tema de la producción de leche y más allá de esos problemas tratar de buscar la solución lo más rápido posible ya sea coyuntural o estratégica y que estos mismos productores de leche le comiencen a rimar a nuestra planta de Lacto Losan que tenemos en Nueva Bolivia El viceministro Riels destacó que en materia de insumos a Mérida se le ha duplicado este servicio El hecho de que Agropatria enviaba a la zona fronteriza específicamente al Estado Mérida 400 mil kilolitros de agroquímicos y pesticidas y ahora enviando el doble 800 mil kilolitros viven manifestando que hay una falta de productos en la región eso es inexplicable cuando como ustedes pueden ver se ha duplicado la cantidad de insumos que se ha enviado tradicionalmente a estas zonas del país Como vocero de los productores agropecuarios Jóvito Balbuena presidente encargado de la asociación de ganaderos del municipio Alberto Adrián y Azodega elevó las solicitudes de sus socios para plantearle la problemática que tenemos internamente especialmente por falta de abastecimiento de insumos agropecuarios y a su vez y especialmente para ofrecerle tanto al Ministerio de Agricultura y Tierras como a la Gobernación del Estado nuestras instalaciones para que en el momento que consideren ellos oportuno podamos hacer con todos los ganaderos y socios miembros de Azodega una gran asamblea para que ellos conozcan directamente por las personas del campo los problemas que en este momento nos están afectando más El viceministro Agustín Riel hizo un llamado a inscribirse en el registro único de productores agropecuarios ya que esto permite tener garantías de que los insumos están llegando al verdadero productor Para Noticias en Marcha Nicolás Gutiérrez El Gobierno Regional inició la rehabilitación del Centro de Coordinación Policial número 5 en la población de Tobar con la finalidad de mejorar condiciones de los funcionarios y funcionarias policiales destacados en la zona El Gobierno Regional inició esta semana en el municipio de Tobar la obra de rehabilitación del Centro de Coordinación Policial número 5 para así permitirle a los funcionarios y funcionarias policiales una infraestructura en buenas condiciones La inversión es de 1.400.000 bolívares fuertes monto que fue aprobado por el gobernador Alexis Ramírez para dar respuesta a la solicitud que le plantearon los efectivos policiales que prestan sus servicios en la referida estación señor gobernador señor alcalde gobierno municipal concejal del municipio pues Soma Rufo en nombre de nuestro director Gustavo Saluso general Gustavo Saluso la institución policial y el mío propio le damos cordialmente las gracias que hoy estamos cumpliendo un sueño una planificación a corto plazo que ya teníamos y se nos dio gracias a Dios que es mejorar las condiciones de vida de nuestros funcionarios que cubren el eje en Mocotí que dan la vida por las comunidades para prevenir y darles esta sensación de seguridad a todas estas comunidades bueno es una de las fortalezas ayudar al hombre darle mejor condiciones de vida le mejorará la calidad de vida y le dará un incentivo un incentivo darle más resultados más compromiso con su comunidad más compromiso con el gobierno y téngalo por seguro que bueno de mil gracias porque en realidad fue era necesario esta construcción que en realidad tenía ya algunos muchos problemas de filtración y esto nos va a ayudar a que los funcionarios se sientan más cómodos la obra permitirá la remodelación de áreas externas e internas entre las que podemos destacar oficinas y dormitorios para nosotros un gran orgullo con el gobernador del estado que ha estado a la mano con nosotros cuenten con la policía aprovecho esta ocasión para decirle que sigamos fortaleciendo el patrullado inteligente los cuadrantes de paz para noticias en marcha Daniel Molina una vez más los representantes del instituto de proyectos especiales del ejecutivo regional se reunieron con los vecinos y comerciantes de la calle 24 para discutir las propuestas presentadas para la intervención del casco central de Mérida en su primera fase la exposición de las propuestas estuvo a cargo del personal del instituto de proyectos especiales de la gobernación de Mérida quienes socializan el proyecto para luego recoger las inquietudes de los presentes es un piloto que se intenta que se replique es un modelo digamos de una ciudad que sea más humana que sea más vivible porque vivimos encerrados estamos todo el tiempo en nuestras casas ya no hablamos con el vecino porque bueno no tenemos donde hablar no existe el espacio público como tal entonces la idea de esta propuesta es eso rescatar el espacio público no solo rescatar el existente sino promover una superficie mucho más amplia donde el peatón pueda estar tranquilo donde los niños puedan jugar tranquilos la familia se pueda sentar las parejas los amigos se pueda sentarte a estudiar a la reunión asistió un grupo amplio de ciudadanos residentes de la calle 24 nosotros estamos dados a ganar ese proyecto porque prácticamente vemos que eso es una solución al problema que tenemos ahorita si nosotros no apoyamos ese proyecto quien lo puede apoyar nosotros como comunidad organizada pero siempre y cuando apegándonos a la normativa los trabajadores de la economía informal expresaron su apoyo a la propuesta inicial mientras se cumplen sus peticiones que sea un espacio que sea acorde con la necesidad de nosotros también que esté bien ubicado dentro del casco central de la ciudad que no sea retirado del mismo que eso forma parte de las propuestas que le hemos hecho existen algunos lugares que están dispuestos por medio de organizaciones de vendérsela específicamente la economía informal y por eso el ciudadano gobernador nos tomó la palabra y nos recibió estas propuestas y estamos esperando ya su respuesta para enlazarla con este bonito proyecto que tiene de ordenar el casco central y hacerlo mucho más hermoso de lo que es la ciudad de Mérida la propuesta de la intervención del casco central de Mérida proyecta aplicar estrategia en los temas de movilidad accesibilidad infraestructura vial servicios públicos rescate de 12 edificaciones patrimoniales y la actividad económica para noticias en marcha Agusmir Guarache gracias amables televidentes por habernos acompañado una vez más en su noticiero en marcha Gracias a todos